Elvis Presley, Los Beatles, Enrique Martínez, Joaquín Cortés, Bisbal, La Lola, Armstrong, Joma Wandel Worry, Rafael, González Caballé, Maquillazo Luis del Almo. La ovejita, Carl de Inglaterra, la Morgan, las medias rotas, aquí está Salah. Miliki Fofito, Porteo de Filemón, Emilio Aragón, aquí el de gafas, el presidente de la sexta, el gato con botas, y Harry Potter. Pedro Duque, aquí, los Simpsons, estos no son de cera, pero bueno. Pedro Cruz, que no es, que no parece. Miguel de la Cuadra, Félix Rodríguez de la Fuente, ya se ha movido a cámara. Y Alfonso, aquí está Alfonso que ya no gana, le dan dos caracoles. Y Sumaker.